Acompañando a Valentino Elizalde, esto se llama Mi Virgencita. Acompañando a Valentino Elizalde, esto se llama Mi Virgencita, por las muchachas de arte, y ciertos nos acompañan por algo, y por la gente de FAMSA, por la privada que nos acompaña, y avanzamos, oiga. Cuando me ven tus ojos, siento que voy al cielo, puedo decir que miro lo más hermoso de un mundo entero, cuando me das un beso, oye nuestros amores, siento el calor de tu alma, y laten fuerte los corazones, si acaso en algún tiempo tú me dejaras. Sé muy bien que mi vida se terminaba, pido a mi Virgencita que no te vaya, que siempre estés conmigo, amor de mi alma. Como mi Virgencita, tú eres mi grande anhelo, llenas, llenas mi vida entera, llenas mi vida entera, y sabes niña que yo te quiero, si acaso en algún tiempo tú me declaras. Sé muy bien que mi vida se terminaba, pido a mi Virgencita que no te vaya, que siempre estés conmigo, amor de mi alma.